La pelota pasó, le quedó a Salinas, ¡palo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Godoy Cruz! Lo hizo Salinas, que había marcado también en aquel partido, señores. Hizo la segunda parte de la historia. ¿Quién dijo que segunda parte no son buenas? Dice Salinas, Godoy Cruz ahora le gana a los segundos en Sarandona.